Hola FIFOMLACOS, yo soy Peluca y saben bienvenidos a un nuevo video para el canal parceros El día de hoy traemos un video en el cual quiero expresarme libremente y hablar sobre un tema El cual es sobre estos sobres de fin de era Que la verdad me parece que han sido un robo absoluto tremendo De verdad me he gastado muchas monedas, no me ha salido nada, ni un puto elite la verdad Es que es increíble compañeros, esto es lo que EA Sports quiere que hagamos Que solo robarnos las monedas y que gastemos monedas o FIFA Points para que no salga una puta mierda La verdad es que no aguanta esto de estos packs de fin de era que uno creería que te va a salir algo Pero miren la posibilidad que tiene que le salga un jugador de fin de era del casi 10% de posibilidad O sea tienes que abrir como 10 sobres y si son 3 días y se renueca 24 horas Abrirás como 11 sobres más o menos, 12, 12 sobres creo que es 12 sobres y te va a salir un solo jugador según pues las probabilidades Por lo menos de 11 sobres te tiene que salir uno al menos Y la verdad es que esto no, no, o sea te van a hacer gastar muchas monedas para que no te salga nada No te sale ni un fucking elite, no te sale nada, nada O sea yo he abierto muchos sobres en otras cuentas y no sale nada Hay suscriptores que les sale pero no sé si ellos son de Marte, Saturno, Júpiter La verdad es que son de otras galaxias para que les salgan jugadoras O sea hay gente que les sale Rafa Márquez Les ha salido bueno unas cosas increíbles Hasta por ahí ronda un hat de que para que te salgan los buenos jugadores La verdad no sé si sea real Pero pana estoy muy muy ofendido con EA Sports Ya que esperaba un poquito más de esto de los fin de era por lo menos que por 500 mil moneditas Se tocara uno así sea 81 de general me hubiera conformado Pero no, ya me he gastado como 3 millones de monedas y no me ha tocado nada, nada compañeros De verdad se los digo de esta manera no me ha tocado nada, nada O sea nada en lo absoluto, no me ha tocado ni un elite Nada, o sea lo mínimo que me podría tocar era un elite de 80 Y no me ha tocado ni un jugador de 77, solo 75, 76 como máximo creo Y de verdad que esto te cansa, o sea tú esperas algo bueno Todos esperamos siempre pues que EA Sports innove, que saque cosas buenas Pero no, la verdad es que De verdad no, 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 no lo puedo creer que esto sobre no nos salga nada Yo creo que debe haber gente que si les sale pero es infinita Es como suerte infinita que tienen o algo así Yo sé que mucha gente va a aceptar esto que les estoy diciendo Y si tú eres uno de los que no te sale nada Deja tu like Y si te sale algo deja tu dislike Así nos damos cuenta si a ustedes les ha salido algo o no les ha salido nada Si a ustedes les llegó a salir un fin de era en estos sobres Deje un dislike, un dislike Si no le ha salido nada como a mi Deje un like Ojo, si no le ha salido nada Así nos damos cuentas como para hacer como una votación Si les ha salido o no Que probabilidades hay si hay mucha gente que les sale sobres O como a mi que no me sale ni una puta mierda De verdad es que Buah chaval Es que de verdad Es como No sé si soy súper cojo o qué Pero de verdad uno espera algo Algo Cualquier cosita Pero Es que nada compañero No te sale nada 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 De verdad se los digo de esta manera No está saliendo nada Pero pues Igual los que quieran abrir esos sobres Ya es decisión de ustedes Yo he abierto ya como les dije Seis sobres Y no me ha salido nada En otras cuentas He visto gente que ha abierto más que yo Nueve O creo que no Todavía nueve No Ahora Ahora si se pueden venir nueve Que han abierto muchos sobres Igual que yo seis Y tampoco les ha tocado nada O sea es increíble Que no nos toque nada compañero Es que de verdad Es algo que Buah O sea ¿Quién tienes que ser para que te toque? Tienes que meter yo creo que muchísimos FIFA Points Aparte Hay gente que me dice que Que cuando lo abres con FIFA Points Este de aquí El que ustedes ven Este de 500 mil monedas Cuando lo abres con 500 FIFA Points Te sale un Fin de era Más O sea es más seguro que te salga un fin de era Si abres eso con 500 FIFA Points Que si lo abres con 500 mil monedas O sea Hay algo ahí raro No sé ustedes que opinen Pero me suena Un poquito Pay to win Un poquito de dinerillo Ahí Y es por la verdad Ellos tienen derecho a ganarse su dinero Yo no digo Ay no Porque No está bien Porque el juego es súper bueno Servidores Me parece que ahora Los han mejorado mucho Mantienen muy pendientes del juego Nunca lo dejan abandonado Corrigen muchos errores Pero Pues si sale un poquito caro ¿No? Ser aquí parte de esto De FIFA Mobile Si quieres tener buenas cosas Debes invertir un poquillo de dinero La verdad También espero un evento Lastimosamente fueron sobres Espero que salga un evento Que sea súper rico Lino Que podamos sacar buenas recompensas Tal como los Tots Los Toti Eventos Así que lo motiven a uno a jugar A seguir dándole diariamente al juego De verdad Que estos eventos te motivan Y tú quieres seguir Seguir jugando Esto de verdad Me parece muy muy bueno Cuando salieron los Toti Todos los días yo jugaba Y aparte que Los Toti se renovan Como cada 6 horas Yo me quedaba hasta por la noche Por la mañana Me despertaba temprano Para reclamar los puntos O sea Con tal de sacar ese Toti Lo único que conseguí Fue un Dani Alves Que ahora está banqueando Lastimosamente Pobre Dani Alves A ver si lo puedo sacar Así por aquí está Dani Alves Y es mejor que cole Mal la verdad Pero Esperen Moment please Puedo mejorar A Dani Alves Oh my god Si lo puedo subir Ya GRL 100 Pero me vale 200 mil monedas Bueno A la verga Ya si nos vamos a sacar Sin monedas Pues quedemos los perros Es que esa carta Está hermosa Compañeros Definitivamente Miren esa carta Capapu Es que es increíble Se ve hermosísima Esta carta De los Toti Pero Es que es muy difícil Mejorar la 300 mil De XP Tendría que darle A Sánchez A Sánchez A Cursagua A Bonucci Para que me subiera No Uy Verga Casi 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 hago la propia cagada Oh my gosh Me asusté por un momento Me hundí en el botón De las monedas Dije Ya vale Verga No 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 Yo no quiero darle A esos mains Me asusté Se los juro Casi se me sale el corazón Pero bueno Parceros Aquí tenemos A Coleman Que pues Tiene dos GRLs Más Por eso lo pongo No es porque sea Mejor que Daniel Alves Sino porque me toca Literalmente me toca Ya que pues es mejor Pero si compañeros Si esperamos un evento Donde de verdad Salgan cosas Tochas Cosas que sirvan Que valgan la pena Este jugador es de carnavola Creo A ver Ah si es de carnaval El carnaval Si yo si decía Yo no Saqué nunca un jugador De carnaval Y si Jorge Era de carnaval Entonces como les estaba diciendo Esperamos un evento Que sea super tocho Que no saquen tanto De estos sobres Porque la verdad Es un poquito Pay to win O hubieran sacado Como los sobres De ajedrez Que eran más Como los de San Patricio Los sobres De San Patricio Estuvieron muy Muy chidos Ya que pues yo Pude sacar Ese coleman Muchas personas Pudieron sacar Jugadores Increíbles Esos sobres De San Patricio Si valían la pena Un poquito más Que estos Pero bueno Parceros Ya sabemos Como es todo esto El FIFA Un poquito Pay to win Pero igualmente Pues me encanta El juego Lo juego a diario Me gusta muchísimo Y es el juego Por el cual Los conocí a ustedes Y espero Y me comentes Que te parece Pues lo que hablo Sobre lo que hablo O sea Déjame tu opinión Porque pues lo más importante Es tu Que opinas Sobre esto Eso es super importante Y ya sabes Si te salió algo Deja dislike Y si no te ha salido Nada como a mi Deja like Así nos damos cuenta A quien ha salido Cosas O a quien no Y bueno parceros Yo creo que hasta por acá Voy a dejar el video De hoy Espero que los haya Entretenido Que es lo más importante Entretenerte Y aparte Espero Y les haya gustado Que se hayan Sentido Identificados Como yo Hablar un poquito Al respecto Sobre este tema De los sobres Robo No mentiras No son robo Pero igualmente Es un poquito Pay to win Pero pues hay que Tender a EA Sport Ellos pagan servidores Pagan cosas Y pues necesitan el dinero Igual el juego Es super bueno Esperemos el FIFA Mobile 19 Sea mejor Y bueno parceros No siendo más Yo me despido Los voy a dejar Con unas sacadas Que ustedes me enviaron Sobre estos sobres De fin de era Pero como Tres sacadas O cuatro Entonces parceros Nos vemos en un próximo video Adiós Prrraaa Todavía no me sale Ni un puto Sobre Es que es Rezado O sea Soy Zad Zadísimo Porque esto Subtitulado Chau.